¿Qué es el objetivo de innovar? Y siempre lleva un beneficio de resolver el problema tercero a una empresa o un particular, una sociedad en general y tú te involucras con toda tu creatividad para generar esa innovación, esa solución a ese problema. ¿Qué es el objetivo de innovar? En Andalucía el sector agroalimentario es absolutamente innovador, es muy importante desde el punto de vista económico y está abierto a utilizar nuevas tecnologías. Somos la huerta de Europa y gran parte de nuestra producción va a los hogares de Europa y de muchos lugares de España. Y la única manera de diferenciarnos con este mercado global es con innovación. Es un área que ha cambiado muchísimo en los últimos años, es un área competitiva, es un área con profesionales formados, con profesionales adaptados a las nuevas tecnologías que cada vez incorporan nuevas opciones de mejora. Hemos estado en Estados Unidos, hemos estado también en Sudamérica, en Alemania y Andalucía no desmerecen con respecto a cómo se están comportando esos otros mercados. El emprendedor busca la manera de hacer las cosas para dar respuesta a las necesidades que hay en la sociedad. Más gente se podrían acercar al mundo de emprendimiento si no tuvieran el freno de que tiene que ser tecnológica la manera de emprender. Todo el mundo con pequeños gestos está consiguiendo emprender y además de ganar dinero para ellos están resolviendo un problema para un área concreta de la sociedad. El Río Agro, como dice su nombre, es brío de vitalidad para la agricultura. Somos una empresa que usa la tecnología para revitalizar la agricultura. Concretamente nos basamos en información recogida a través de sensores, información recogida a través de satélite, información recogida a través de información que nos proporciona el agricultor para darle recomendaciones y ayudarle a la hora de gestionar sus cultivos. El Río Agro ha creado un algoritmo de calibración en función de la humedad de suelo y el tipo de cultivo para determinar cuándo y cuánto hay que regar. En función de muchas informaciones que recogemos y usando la inteligencia artificial determinamos el momento óptimo, por ejemplo, para cortar la lechuga en la máxima calidad. Y proyectos de ese darle valor a los datos es nuestro valor fundamental y diferencial. Y hemos aprendido mucho de los técnicos de campo, de Costa de Mijas, de Florez, de un grupo AN, de clientes con los que trabajamos, que nos han enseñado mucho sobre el uso práctico de información para la agricultura. Quisiera destacar dentro de no perder la fe en el emprendimiento y no perder la fe en hacer las cosas. Nosotros ahora mismo, este año, justo antes del COVID, en febrero, pues hemos ganado el Foro Mundial de Business Angels. Y dentro de proyectos de 42 países distintos, fuimos de la mano de Extenda a presentar nuestro proyecto. Y es que salimos ganadores, así que ahora mismo estamos en diálogo para que inversores mundiales entren en nuestra empresa y puedan darnos el dinamismo que necesitamos todas las empresas. Todas las empresas necesitamos inversión para unos o para otros retos. Entonces, lo estamos consiguiendo en este momento. Cuando tú en tu vida avanzas, vas emprendiendo cosas nuevas siempre, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista de trabajo. Las empresas tienen que adaptarse a un mundo que está cambiando mucho. Que emprender, al fin y al cabo, es aventurarse y tomar riesgos. No solamente emprender desde cero por crear cosas nuevas, sino también emprender proyectos dentro de una organización. Toysitusi es una compañía que aplica tecnología de inteligencia artificial al sector agroalimentario. Nosotros, en el fondo, somos una empresa que desarrolla matemáticas y las hace fácil de utilizar al sector. Por ejemplo, nosotros ayudamos al sector a regar mejor, a fertilizar mejor, a tratar mejor las plagas, porque identificamos cuándo va a ocurrir un ataque de plagas en determinada cosecha y, por tanto, solo necesitas aplicar citosanitario cuando eso ocurre. Por tanto, tienen menores costes, tienen menores daños y, además, lo haces de forma mucho más sostenible de cara al medio ambiente. Gran parte de nuestra innovación aparece porque nuestros clientes nos solicitan nuevas aplicaciones basadas en nuestra tecnología. Desde siempre hemos trabajado mucho en crear y llevar esas creaciones al mercado. Hacerlo con libertad absoluta, como lo hacemos aquí, pero con un recurso mucho más limitado, era un reto para nosotros. Y la verdad es que asumimos el reto con mucha ilusión. Yo creo que si hay algo que define a EasyTusie entre otras cosas es la ilusión de las personas que trabajan aquí por hacer las cosas bien, por dar respuesta a las demandas de nuestros clientes y por, cada vez, desarrollar mejor lo que somos capaces de hacer. El mundo, en general, va a ser de los que innoven. Creo que la innovación es crítica para adaptarte a un mundo que cambia, donde, además, las fronteras empiezan a diluirse. Y, pese a que ahora mismo con el COVID quizás eso no se ve tan claro, yo creo que volveremos de nuevo a tener un mundo globalizado. Hay que trabajar mucho en la innovación y también mucho en implementar esas innovaciones. Así que lo veo fundamental y tenemos que trabajar todos, desde los startups como nosotros, como las autoridades públicas, como también los productores que ya sé que lo están haciendo también. Hemos conocido cómo ha progresado el sector agroalimentario, no solo en Andalucía, en España, en Europa, en Latinoamérica, y está dando unos pasos de gigante. Está introduciendo mucha innovación, mucha digitalización, está introduciendo muchísima tecnología y, por lo tanto, seguir así va a ser fundamental para poder alcanzar nuevas metas y los retos que requiere este sector para ser competitivo. Gracias por ver el video.